¿Siguiente? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Me deja la cartilla de vacunación, por favor? Sí, claro. ¿Conoce la nueva normativa sobre salud y vacunación infantil? No. No. Ha salido en la prensa, ¿eh? Pues no. Verá, a partir de ahora ya no podremos vacunar a ningún niño que no esté dentro de la normativa. ¿Cómo que no? Si su hijo no está dentro de la normativa, no lo podemos vacunar. Mire, yo tengo la obligación de leerle la normativa y después usted firma un documento, se acepta y ya está, es el protocolo. ¿Cómo? Mire, la normativa consta de varios puntos. Punto uno. La persona responsable de llevar el niño a vacunar deberá renunciar a la totalidad de su salario, paga o subsidio el día que acuda a poner la vacuna a su hijo. Perdón. Es broma, ¿no? Qué bien. Punto dos. Los progenitores deberán renunciar a cualquier tipo de vacuna si su hijo tiene más de 13 meses. Parece increíble. Vamos, hombre. Déjeme ver esta lista. Punto tres. Laura, ¿tú has ido a algo de una nueva normativa de vacunación infantil? Las vacunas se suministrarán solo en viales con 10 dosis. Solo podrá vacunarse cuando estén un mínimo de 10 menores en el centro a la vez. Oye, Laura, que me dice que mínimo 10 niños. ¿Tú cuándo vacunas a la tuya? Uff, ¿qué más? Mire, punto número cuatro. Si debido a un problema de transporte o suministro eléctrico no se puede garantizar la conservación de la vacuna a una temperatura de entre 2 y 8 grados como dicta la norma internacional, se suspenderá la vacunación. Ostras, tú no sabes nada de todo esto, ¿no? ¿Cómo que suspenderá la vacunación? Punto cinco. Si por motivos de seguridad le hace conflictos armados, enfrentamientos, controles del ejército o grupos rebeldes el niño no puede asistir a la vacunación ese día, se queda sin vacunar. Muy bien. Pues gracias, ¿eh? Aparentemente vacunar a un niño es fácil, menos cuando te toca vivir lo que viven muchas familias en zonas remotas o de conflicto. 4.000 niños siguen muriendo cada día por enfermedades prevenibles con una vacuna. Por favor, haz circular este vídeo. Tú puedes poner la próxima vacuna. Gracias.